Veamos nuestra sección de alto voltaje de la semana Bueno, estamos desde la ciudad de Barranquilla, Feo Zabaletti y Carlos Carlos promocionando diferente Nuestro nuevo videoclip y nuestra nueva canción, una canción para enamorar de principio a fin Estamos seguros de que esta canción va a calar espacio en el corazón de cada persona que la escucha No hay mejor forma de que un hombre le hable a su dama, a todas las mujeres y en todos los hogares creemos que va a calar espacio ¿Cómo dice Pollo Chino? ¡Hey, oye! Ahí vuelve en mi vida una canción diferente, no importa nada lo que diga la gente Con tus besitos me llevas hacia el cielo, da significado a la palabra, te quiero No te busqué pero te estaba esperando, eres lo que yo siempre había estado soñando Precisamente lo que tanto anhelaba, por eso antes de conocerte te amaba Y quiero que comprendas que tu vida se entrelace con mi vida Porque nací para adorarte, para consentirte y respetarte Cada mañanita despertarme, abrazado de tu mano Ver nuestros niños en la playa, desde el balcón que tú soñabas Diferente Bueno, el videoclip de Diferente estuvo a cargo de César Rodríguez, un cubano que imprimió esa magia dentro del video Lo grabamos en la ciudad de Medellín en formato cinematográfico y con ciertas tomas aéreas La modelo es Julianita Vélez, una paisa divina y sigue, chale, chale De verdad que cada persona se va a sentir orgullosa de su país, de su ciudad Porque vendimos no solamente a Medellín, sino a Colombia a través del Vallenato Y a Medellín, una de las ciudades más majestuosas de este país Bueno, en redes sociales estamos, yo estoy arroba feyo, Zabaleta en Twitter Arroba feyo, rayapiso, Zabaleta Arroba carlos carlos, el segundo con K y sin S al final Y pueden encontrar Diferente en YouTube Lo pueden ver por el canal de Tigo Music Lo pueden ver por Rumba TV y Canal Vallenato Y prontamente en muchos más canales De parte de Feyo Zabaleta y de Carlos Carlos ¡Puro alto voltaje! ¡Pisando fuerte! Y espero todos hayan disfrutado de esta media hora en nuestro programa Más Recarga TV No se les olvide, chicas, si quieren hacer parte de nuestro programa Escríbenos a nuestras redes sociales para que se enteren un poquito más Acerca de nuestro concurso Chica Recarga TV 2016 Ahora los dejo con mi video recomendado de la semana Vuelve en mi vida una canción diferente No importa nada lo que diga la gente Con tus besitos me llevaste hacia el cielo Lo significado en la palabra te quiero No te busqué pero te estaba esperando Eres lo que yo siempre había estado soñando Precisamente lo que tanto me lavo Por eso es que reconocerte te amaba Quiero que comprendas que tu vida Se entrelaza con la mía Porque nací para adorarte Para consentirte y respetarte Cada mañanita despertarme Abrazado de tu mano Tengo a tus niños en la playa Desde el balcón que tú soñabas Y es que me quiero quedar Por siempre mi amor Juntito de ti Tan cerca de Dios Poderte abrazar Con ganas de amar Mil veces hacerte el amor Vuelve en mi vida una canción diferente No importa nada lo que diga la gente Con tus besitos me llevaste hacia el cielo No significado en la palabra Te quiero Yo te quiero Ay, mi amor Tengo una vida completa para amarte Para llenarte de amor a cada instante Pa' que seas solo tú mi espacio y mi tiempo Pues mi vida a tu lado tiene cimientos No tengo rumbo si el rumbo no es contigo No existe nada que me osciera y te olvido Voy a enamorarte casi más cada día ¡Gracias por ver el video!